Una burla, don Ricardo Blanco lo que hizo fue una burla al sistema de administración de justicia, una burla para mi cliente, porque ya se fue desarmando el rompecabezas que había costado tanto armar y que lo hijota y valga el momento para extender las felicitaciones porque hicieron un excelente trabajo, se recaudó el video donde se ven los dos carros que participaron. De esta manera y con un sin sabor, reaccionó la abogada al ingeniero Álvaro Barrentes a quien intentaron asesinar en el 2012 por negar en reiteradas ocasiones el permiso para la construcción de una estación de servicio en El Hoyón. Su posición surge tras escuchar la sentencia que se dio contra Jorge Saborío, a quien condenaron a 15 años de prisión y tras la absolución de Luis Enrique Blanco en el caso. La abogada indicó que desde el inicio no se hicieron las cosas bien, pero en ese juicio solo dos de los sospechosos se hicieron presente. Criticó que la gran ausencia del empresario de Pillo Blanco se dio por las mismas autoridades que lo dejaron en libertad y con algunas medidas cautelares. Quería que los responsables tuvieran esa dosificación penal que tenía obligación el sistema de administración de justicia de brindar. Él está tranquilo, él siempre ha dicho, yo puse mi caso en las manos del sistema de administración de justicia y siempre seré muy respetuoso de lo que decidan. Sin embargo, vamos a aprovechar todos los recursos procesales que hay para atacar una sentencia como esta. La defensora del ingeniero indicó además que su cliente puso en este caso las manos en las autoridades. Además, hizo referencia que cuando se hizo el proceso de conciliación, el empresario ofreció unos 120 millones de colones al ingeniero para que indicara que solo sufrió heridas. Ahora asegura que esperarán la sentencia final. Como era un combo, como eran cinco personas, se pidieron 200 millones de colones repartidos proporcionalmente. Para cada uno de los imputados, en este caso, para cada uno de ellos, se pidieron 20 millones de colones, 10 millones por daño material y 10 millones por daño moral. Y a eso fue lo que se condenó, bueno, en abstracto, el daño material y a los 10 millones por daño moral. Cabe indicar que el tribunal también acogió la acción civiles a escritoria solicitada por la defensa, donde pidieron 200 millones de colones entre todos los cinco acusados por los daños materiales y morales.